hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de este bugatti eb 110 super sport que está casi nuevo y ahora busca un nuevo propietario bueno como sabemos cuenta con menos de cuenta con menos de mil kilómetros en su kilometraje y si es y si es el y si el eb 110 ya era un auto exclusivo esta versión super sport con tan solo 30 unidades fabricadas es una pieza más que interesante y bueno la compañía rm sotevis la va a subastar próximamente en parís y bueno más allá de los actuales extremadamente caros y rápidos se bugatti como por ejemplo lo es el beirón o el chiron o el divo hubo un tiempo en el que sin estar aún bajo el paraguas de la del grupo alemán de la empresa alemana el grupo volkswagen esta marca francesa creó un súper deportivo a inicio de los 90 que aún sigue siendo un modelo bastante raro de ver y un más y un más que digno auto de en una época en el que sólo el maclaren f1 consiguió que se consiguió a este automóvil hacerle sombra y bueno hablamos del eb 110 y si un bugatti como este ya era algo impresionante su mejorada versión super sport nace seis meses después del modelo stand-up en 1992 y ya era algo realmente especial bueno ahora uno de estos evolucionados y muy exclusivos ejemplares va va están en subasta en un evento hecho por arm sotevis en parís para el próximo 6 de febrero bueno es un modelo que cuenta con solamente 915 kilómetros en su kilometraje y todas las mejoras propias de esta versión cuentan con una nueva su inyectores más grande y un sistema de escape menos restrictivo para acompañar el motor de 12 de 3,5 litros con 4 turbos estas 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 mejoras permitían que el eb 110 pasará 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 de los 557 caballos de fuerza a los 690 y 619 quiero decir nada mal para un auto de principios de los años 90 aunque ahí no se quedaban las novedades bueno bugatti añadió este automóvil paneles de carbono y que hablar para sustituir algunas partes que fueron hechas con aluminio permitiendo ahorrar hasta 150 kilos para dejar el auto con un peso total de 1.406 kilos esto le permitía hacer esto le permitía acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan sólo 3,2 segundos y alcanzar los 354 kilómetros por hora cifras que hoy incluso para los para los estándares de estos días son impresionantes y bueno sólo se llegaron a producir 30 unidades de este modelo hasta que la compañía responsable en responsable entró en proceso de liquidación y poco después en el año 1998 renació fue comprada por el grupo volkswagen de alemania un movimiento que de hecho desde el año pasado ha permitido volver a restaurar algunos chasis del f110 no hay un precio estimado de venta de este de este ejemplar aunque tenemos el ejemplo de que del f110 que se vendió en 2010 que se vendió hace dos años atrás en 2017 por unos 880 mil euros algo así como 600 millones de pesos chilenos y bueno va a superar este bueno y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao